Dice, vamos Nutri es actualizado, di lo tuyo Los suplementos de proteína causan daño renal y hepático La creatina es un esteroide, el ayuno cataboliza Debemos hacer 5 comidas al día Está buenísima Está buenísima Está buenísima Aceite de salmón, omega 3 El mejor suplemento que puede existir El suplemento que todo mundo debería estar consumiendo Independientemente si es físicamente activo o no Este es un buen suplemento Pero que sea de una fuente de pescado Porque tiene el EPA DHA Entonces, esto es un must Es un deber Es un tienes que tenerlo en tu alacena de suplementos Hay muchos suplementos que no funcionan Y este es de los más subvalorados De los menos, que se toman menos en cuenta Pero los que más funcionan No solamente por cuestiones de salud Sino también se vincula ahí Algunas situaciones de composición corporal favorable Entonces, vaya Y les platico lo de la semana Hoy es jueves Ayer fue miércoles Wow Eres un genio Miguel Eres un genio Ok El lunes como ya vieron Hice pierna Hice sentadillas Y después hice extensiones Y cur de femoral acostado Como trabajo accesorio El martes hice patrón de empuje En específico hice pectoral Y tríceps El miércoles Hubo un evento Y esto es algo muy interesante Chequen Chequen esto Hubo un evento En el que hubo varias pruebas Si Era un circuito de 400 metros En el que tenías que hacer En cada estación Un ejercicio de fuerza diferente Entonces es algo que duraba Cerca de 6 minutos o menos Dependiendo de tu condición Pero eran cerca de 5 a 6 minutos A una intensidad muy elevada Porque era estar activo Activo y activo No se detenía Hagan de cuenta una especie de crossfit Pero más o menos Por ahí va la cosa Y a mi no me gusta el cardio Y este era un componente Muy activo de cardio Yo odio el cardio Odio el cardio Si ustedes también odian el cardio Escriban abajo Odio el cardio Miguel También odio el cardio Y Nunca lo hago Entonces Reconozco que tiene sus beneficios Hacer cardio No tantos No se crean Si tiene sus beneficios Pero no es lo mío Nunca me ha gustado Y no se si me vaya a gustar Pero en este momento de mi vida No me gusta Y no me gusta Ok Entonces ¿Por qué digo esto? Porque había un componente Más como también aeróbico En este circuito De 400 metros Entonces bueno Pues Me atreví Tuve la osadía De participar en esto Y ya estamos viendo en pantalla Las imágenes de yo En esto En este circuito Ok Eso fue el miércoles Y el jueves Hice O sea Hoy Hice algo de Espalda y bíceps Eso fue lo que hice El día del jueves Y bueno No tengo tanto material de eso Pero aquí incluyo Una serie de dominadas Lastradas Ok O sea Dominadas con peso Colgando Lo cual lo hace más intenso Ok Entonces vamos a continuar Con el resto del video Por ahí El tercer lugar Pertenece nada más Y nada menos Que A Miguel Cruz ¿Dónde ando es Miguel? Que está Con un tiempo de 6 minutos Y 4 segundos Y ayer fue la carrera Que ya vieron Y tengo Algo en los pulmones Me siento un poco mal No he dejado de toser Bueno No estoy tosiendo tanto Pero Cuando me llega la tos Me llega muy feo Eso es lo que sucede Cuando dejas de hacer cardio Y te quieres hacer el cool Y haces un cardio Que no debiste haber hecho Pero bueno Yo también le voy a dejar el que me queda Lo que quiera Me lo haces Eros Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! y bienvenidos a su sección cocinando con miguel el día de hoy voy a preparar proteínas con grasa y carbohidratos acompáñenme lo primero que necesitas es prender la estufa y eso se logra así listo pones el sartén y esperas a que caliente un poco y ya está lista mi cena es esto de aquí esto de aquí esto o mejor dicho carbohidratos esto o mejor dicho proteínas ambos tienen un poco de grasa que no pueda faltar la buenísima proteína extra y ojo aquí es un pie aquí está el pie bueno no se alcanza no se alcanza a ver bien ahí está ok es un pie y dato curioso me gustan mucho los pies y este pie está bien bueno entonces buen provecho y al inicio de este vídeo les estaba enseñando una imagen de un meme acerca de los nutris o de los nutriólogos desactualizados toda esta serie de cosas que se han dicho desde desde hace mucho y que muchos muchos incluso la mayoría de personal de la salud lo sigue diciendo cosas como te va a hacer daño tomar tanta proteína te vas a catabolizar después de cuatro horas sin ingesta de alimentos y cosas de ese estilo incluso son tantas las personas del sector salud que lo dicen que somos nosotros los que decimos lo contrario los que quedamos mal si somos nosotros los que parece que no sabemos y que estás loco y que qué ideas tan raras traes etcétera no pero es la que la lo que la evidencia científica reciente nos está arrojando entonces bueno esto es solamente como para clarificar por qué podría ser gracioso eso del inicio yo sé que ustedes yo sé que ustedes que ven este canal están actualizados que les gusta informarse y que saben discernir entre la información buena y la información mala pero es algo que sucede y bueno hay que tener cuidado con esas cosas hay información buena hay información mala hay información actual hay información desactualizada y bueno eso ha sido todo por este vídeo amigos perrunos los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado les ha entretenido les ha informado en cualquier aspecto de la vida los invito a que se suscriban si no están suscritos todavía no están suscritos no están suscritos suscríbete ya suscríbete ya y les estoy hablando en un vídeo muy muy próximo no sin antes recordarles a todos ustedes amigos perrunos que vayan y levanten esa barra y y y y y y y y ¡Suscríbete!